El interés compuesto es lo que te hará rico y lleva tiempo. Warren Buffett es un mega millonario, pero lo que lo ha hecho rico es que lleva siendo un gran inversor desde hace 65 años. De su patrimonio actual de 60 mil millones de dólares, 59 mil 700 millones los ganó después de su 50 cumpleaños y 57 mil millones llegaron después de cumplir los 60. Si Buffett hubiese empezado a ahorrar con 30 años y se hubiese retirado a los 60, no lo conocería ni su perro. ¿Su secreto? El tiempo. La mayoría de la gente no empieza a ahorrar cantidades importantes hasta una década o dos antes de jubilar, lo que limita seriamente la capacidad del interés compuesto. Y no hay forma de solucionarlo de forma retroactiva. Recordar entonces la importancia de enseñar a la gente joven a ahorrar cuanto antes. Que te preste 350 lucas, ya, pero con interés compuesto. ¡No!